¿Quién tiene derecho? ¡Este! Y el otro, ¡Este! Ahora, papi, me gusta tu barriguita. Papi, me gusta tu barriguita. ¿Y el azul? ¿Dónde está el azul? El pantalón es azul. ¿Y naricita? ¿Dónde está Jehová? ¿Dónde está Jehová? Mira, ¿cuántos años sale? Un año. ¿Naricita? ¡Pie derecho! ¡Pie derecho! Mami, dice que se toquen el pelo. ¡Pie derecho! Mami, dice que se toquen el pelo. ¡Eso!